La circuncisión apuntaba a una realidad interna, es decir, señalaba hacia una circuncisión espiritual, si me permiten decirlo de esa manera. Vuelvo a decirlo, la señal física externa, la circuncisión física apuntaba también hacia la circuncisión espiritual, una circuncisión que Dios establecería más adelante para identificar a los verdaderos miembros de su pueblo. Entonces, note que aquí hay una gran distinción. Para ser miembro de la comunidad de la promesa, del pueblo de la promesa, no era necesaria ninguna señal interna. Pero para ser parte del nuevo pueblo de Dios, para identificarnos como verdaderos miembros del pueblo de Dios en el nuevo pacto, sí es necesaria la señal espiritual interna o la circuncisión espiritual. Miren como nos dice el Nuevo Testamento en Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice así, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la pertenencia, permítanme remarcar este punto, la pertenencia a la comunidad de la promesa, al pueblo de la promesa, la entrada a ese pueblo en el antiguo pacto era solamente mediante, mediante la circuncisión externa, es decir, circuncisión física. Pero, la entrada a la verdadera comunidad del pueblo de Dios en el nuevo pacto, es mediante una circuncisión espiritual. Así que, no es judío, no es parte del pueblo de Dios, no es miembro legítimo del pueblo de Dios, el que lo es externamente por una señal física, por una circuncisión física, sino aquel que es el que ha sido objeto de una obra de gracia, y que Dios ha operado una circuncisión en su corazón, tiene una señal interna. ¡Gracias!